Hola, bienvenidos a LCK. Mi nombre es Chris Steinman y el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece muy práctico. ¿Por qué? Porque has oído acerca del estrés y más aún, cuántas veces nos hemos sentido estresados, cuántas veces hemos querido tener herramientas prácticas para poder solucionar situaciones que nos están sucediendo todos los días. En este webinar lo que vamos a atender es cómo funciono yo a partir de estresores, cómo funciona la situación en la que estamos viviendo el día de hoy y cómo realmente eso influye tanto en mi cuerpo como en mi mente, como en mis emociones y qué herramientas prácticas puedo utilizar para generar un espacio donde me sienta menos estresado. Porque finalmente el objetivo será vivir un poco menos estresado y sobre todo entender que este estrés que nos hemos generado a lo largo de la vida nos ha afectado en muchas ocasiones por muchas situaciones y cómo poder hacer para que yo pueda disminuir estos niveles de estrés. Hoy en día vivimos un mundo sumamente rápido. Tenemos comunicaciones que van cada vez más y más rápidas. Es decir, lo que antes se tardaba mucho tiempo en llegar a nosotros, probablemente días o años incluso, hoy en día los podemos vivir incluso si son al otro lado del mundo en tiempo real. Y esto va generando un mundo muy complicado en el sentido que estamos compitiendo todo el tiempo, que estamos viviendo muy acelerados y esta parte nos genera situaciones constantemente que sentimos que no podemos controlar y que van haciendo efectos secundarios tanto en mi cuerpo como en mi mente y como en mis emociones que definitivamente no me ayudan a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida entusiasmada, una vida en creatividad, en creación y dejar de estarme estresando por cosas que de alguna manera a lo mejor no puedo controlar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es entender cómo funciono, entender cómo puedo lograr algunas situaciones que en mi vida hoy me están afectando, cómo puedo lograr que me afecten un poquito menos. Hay muchas herramientas para poder llegar a cumplir con estos objetivos. Y bueno, finalmente hoy vamos a analizar algunas que me pueden ayudar a reflexionar desde otro punto de vista. Lo primero que quiero compartir contigo es ¿qué es un paradigma? Si yo te enseñara esta imagen, ¿qué edad le calculas a esta mujer? Puede ser una mujer joven o es una mujer vieja. ¿Qué piensas tú? ¿Cuántos años tiene esta mujer? Seguramente algunos de ustedes van a decir que es una mujer joven, otros van a decir que es una mujer vieja. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que es una mujer joven y también es una mujer vieja. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor viendo esta ilustración pudieron definir una vista, a primera vista una mujer joven y otra una mujer vieja. Ahora, lo que es importante es que esto no es un test de personalidad. Esto realmente es solamente para que te des cuenta que la realidad puede ser una en mi vida y que si es una en mi vida yo puedo tener diferentes puntos de vista acerca de una realidad. Hoy lo que vamos a tratar es diferentes puntos de vista acerca de cómo funciona mi cuerpo y sobre todo cómo funciona el estrés en mi cuerpo. Y también si hay algunos paradigmas que funcionan acerca del estrés por cuestión de creencia, por cuestión de educación, por cuestión de situación geográfica, cómo me han venido funcionando a mí. Por ejemplo, un paradigma es un conjunto de experiencias, creencias y valores que determinan la forma en la cual un individuo ve y interpreta la realidad y muchas veces puede ser aunque esta no sea la realidad. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces nos hemos comprado cosas que nosotros creemos que son y cuando nos podemos parar en un punto de vista diferente, puede ser que en algunas ocasiones volvamos a pensar lo mismo, pero puede ser que en muchas otras podamos tener un punto de vista completamente diferente de la situación. El día de hoy quiero hablarte acerca del estrés y quiero hablarte de cómo funciona mi cuerpo y mi mente acerca del estrés y sobre todo y más importante cambiar algunos paradigmas que nos hemos formado y que nos hemos forjado a lo largo de nuestra vida que hoy son creencias limitantes que no nos ayudan a obtener cualquier objetivo que yo quiera alcanzar y sobre todo que nos generen salud, que nos generen un bienestar integral en mi vida y que no esté yo preocupándome por cosas que a lo mejor con poner un poco más de atención en ellas puedo disminuir mis niveles de estrés. Ahora, ¿qué significa el estrés? ¿Qué es el estrés? Según el médico y filósofo Hans Seil, es la respuesta adaptativa generalizada e inespecífica tanto a nivel biológico, psicológico y conductual del organismo ante cualquier estímulo interno, es decir físico, psíquico o externo que puede ser ambiental, social, laboral, etcétera, que un individuo percibe como amenazante para su integridad, su salud y su bienestar. Esa es digamos la definición formal de estrés y todo esto ¿qué significa en mi vida? Pues prácticamente lo que significa es lo siguiente, el estrés es una respuesta que yo tengo en mi mente y en mi cuerpo a situaciones externas. Muchas veces estas situaciones pueden ser generadas en un entorno real, aunque muchas veces, muchas, muchas veces las genero en un entorno interno. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me preocupo por algunas situaciones antes incluso de que las situaciones existan. Entonces, es importante entender que la mente, y eso es lo que vamos a ir analizando a lo largo de estas tres sesiones, la mente a veces no entiende la realidad entre algo físicamente y algo que yo imagino o que yo pienso. Pero las reacciones que yo tengo ante el cuerpo definitivamente son generadas internamente y esas me afectan a nivel salud, a nivel emocional y a nivel estilo de vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estrés agudo y un estrés crónico? El estrés agudo es cuando tú reaccionas ante estresores temporales. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser a lo mejor hablar en público, si a ti te estresa, puede ser hacer un examen, puede ser vivir una situación que sea estresante, pero un corto tiempo. ¿Esto qué pasa? Tengo reacciones y respuestas de mi cuerpo que son inmediatas, como puede ser la sudoración de las manos, como puede ser situaciones que me lleven a tener una respuesta física inmediata. Cuando yo te hablo de un estrés crónico, este es un estrés que está generado por estresores a largo plazo. Es decir, puede ser una relación interpersonal, intrafamiliar o de pareja que no esté funcionando muy bien. Puede ser alguna situación de enfermedad que ya lleve tiempo y que yo esté enfrentando. Puede ser una situación del medio ambiente. Puede ser algo que esté generándome este tipo y este nivel de estrés en mi cuerpo, pero que se repite constantemente todos los días. Es importante entender que el estrés crónico y el estrés agudo tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque el estrés crónico, cuando yo lo estoy sintiendo constantemente, llega un punto en el que ya el cuerpo no lo percibe con la misma intensidad. Pero el hecho de que no lo perciba con la misma intensidad, no quiere decir que no me esté afectando de la misma manera. Hoy vamos a ver cómo en mi cuerpo se generan muchísimos cambios biológicos, científicos, mentales, a nivel cerebrales, a nivel neuroplasticidad. Pero también es importante entender que a nivel social y a nivel psicológico, yo me he comprado ciertos paradigmas acerca de mi respuesta del estrés, que definitivamente puede ser que si yo hoy los analizo y reflexiono un poquito, no sean tan productivos en mi vida hoy en día. Algunos de estos paradigmas pueden ser, por ejemplo, vamos a decir, si me preocupo por algo, significa que esto me importa. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estoy preocupándome. A nivel familiar lo podemos ver muchísimo. Si alguien le da una gripa y yo no me preocupo, y yo no muestro preocupación por esa persona, significa que esa persona no me importa. ¿Cuántas personas conoces que pueden tener este mismo esquema, pero otras que a lo mejor conoces también, que no se preocupan, pero eso no significa que no te importa? Lo más importante de este ejercicio es que yo quiero que tú te vayas ubicando cuáles son los paradigmas que tú, para ti, te has ido comprando a lo largo de tu vida. Porque en la medida en la que tú estructures estos paradigmas, los comprendas y los asimiles como que tú los usas o no, te vas a dar cuenta que la respuesta que tú tengas ante estos paradigmas puede cambiar muchísimo cuando alguna circunstancia llegue. Acuérdate que lo importante no es lo que sucede afuera. Lo importante es cómo tú absorbes lo que está sucediendo afuera dentro de ti. El segundo paradigma puede ser, me tengo que preocupar porque otros se preocupan. Muchas veces tú ves a las personas preocupadas y si tú no sientes preocupación por alguna situación que está sucediendo a tu alrededor, sientes que no estás como embonando o como si sintieras que hay algo de la información que tú te estás perdiendo. Y esto no tiene que necesariamente ser así. La tercera, al preocuparme estoy evadiendo lo peor que me puede pasar en el futuro. Muchas veces tenemos mecanismos de defensa que funcionan a nivel psicológico muy especialmente. ¿Esto qué quiere decir? Como si la varita mágica fuera la preocupación. Si yo me preocupo por algo, entonces significa que por lo que me vaya a preocupar, en un futuro no va a suceder. Claro que estos paradigmas no los hacemos conscientes, no lo hacemos, no es un mecanismo que yo hago conscientemente. Por eso es importante que leas cada una de estas afirmaciones y vayas palomeando en tu manual qué cosas sí aplican para ti y qué cosas definitivamente no aplican. La siguiente es, si preocuparme me hace daño, si preocuparme aparentemente no me hace daño, entonces ¿por qué no preocuparme? Como si a la preocupación le diéramos un pedacito de importancia, pero no nos damos cuenta que preocuparnos es algo que definitivamente yo quiero que después de que termine esta sesión te des cuenta lo mucho que sí afecta a tu cuerpo a nivel cerebral y por supuesto si lo haces a la larga a nivel físico y en salud. La que sigue es, sé que mis preocupaciones me hacen sentir mal, pero es lo mismo, es un precio digamos que yo tengo que pagar para que las cosas no sucedan. Todas estas afirmaciones son afirmaciones que pueden ser a nivel general, pero si hay alguna que te aplica para ti, puedes ir reflexionando por qué esta situación puede aplicar en mi vida y por qué puedo de alguna manera dejar de pensar en estas preocupaciones o en estos paradigmas y desde dónde los estoy utilizando para mi vida diaria, que es lo más importante. La que sigue es, si me preocupo ahora es como tener un tipo de seguro donde ya las cosas después no van a suceder. Entonces, sí es cierto que muchas veces aparentemente la preocupación es una herramienta que nos ayuda a digamos que a prevenir algunas situaciones. Definitivamente, definitivamente las preocupaciones así funcionan. Me ayudan a prevenir, es preocuparme de la situación. Pero también es cierto que muchas veces me preocupo antes de que una situación vaya a suceder y no sé ni por qué. Muchas veces son paradigmas y creencias que vamos trayendo a nuestra realidad que son aprendidas. Esa es una de las cosas que vamos a ver durante estas tres sesiones. Hay síntomas que yo vengo cargando de mi familia, de mi cultura, de mi manera de pensar, que son como reacciones inconscientes ante ciertas circunstancias donde yo aparentemente no las puedo evitar. La que sigue es, cuando me preocupo soy mucho más productivo. Este es un paradigma que nos compramos muchísimo en el ámbito laboral. Porque es como si no te preocuparas, no estuvieras estresado, no tuvieras tantas y tantas cosas en la cabeza, no fueras productivo. Y tú te vas a dar cuenta como incluso a nivel cerebral y sobre todo con el estrés crónico, el preocuparte o estresarte disminuye la productividad, la creatividad y el trabajo en un porcentaje muy, muy significativo. Ahora, en el manual hay ciertas afirmaciones que son importantes que tú vayas leyendo con calma. ¿Por qué es importante que hagas esto? Porque cuando tú ves el paradigma, lo digieres, ves si aplica para ti y después respondes a las siguientes preguntas que existen en el manual, te vas a dar cuenta que es una visión simple y sencillamente para poder estructurar si nosotros tenemos este tipo de paradigmas o no. Ahora, vamos a ver cómo es que funciona mi cerebro y cómo es que funciona mi mente a partir del estrés. Vamos a ir uniendo cómo funciona mi mente, cómo funciona mi mente y mi organismo a partir del estrés y estas dos cosas me va a dar un marco de referencia para entender por qué muchas veces yo hago cosas que no quiero hacer y muchas veces hago cosas que quisiera hacer pero que no las llevo a la acción. Porque definitivamente el cuerpo humano es una máquina perfecta. Está diseñada para de alguna manera generarme espacios de sobrevivencia, de bienestar y de salud. Todo nuestro cuerpo humano está diseñado para eso. Sin embargo, cuando yo utilizo de una forma poco constructiva todo este sistema, este sistema activa sus mecanismos de defensa. Es como si estuviera defendiéndose de algo que sucede afuera. Ahora, la mente hoy en día funciona de la siguiente manera. Los pensamientos en el cerebro son conexiones neuronales, son conexiones que se van dando con una neurona a otra. Cuando yo pienso de la misma manera, estas conexiones del cerebro se van haciendo de la misma manera. Cuando yo pienso diferente, estas conexiones neuronales cambian sus, incluso la manera en que se conectan unas con otras. Esto es a lo que hoy se le llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad ha sido uno de los descubrimientos de este siglo más importante. ¿Por qué? Porque nos da la opción al cambio. La buena noticia es que independientemente de lo que tú hayas pensado hasta el día de hoy, absolutamente todas las cosas que tú hayas pensado hasta el día de hoy se pueden cambiar. Todos los hábitos y todas las conductas que tú has realizado que te ayudan y que no te ayudan, las puedes cambiar. Gracias a la neuroplasticidad del cerebro. Entonces, en cuanto pensamos de la misma manera, el neocórtex recibe la información y va haciendo estas conexiones. Una vez que tú cambias, ya sea por un pensamiento, por un estímulo externo, por una experiencia, cambias esta manera de pensar, las neuronas hacen nuevos canales neuronales y entonces nos da la opción a pensar de diferente manera. La información que no vamos reforzando, esta información se va perdiendo. ¿Por qué? Porque entonces comienzan a haber nuevos canales neuronales y esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma. Si tú aprendes un idioma pero no lo estás practicando constantemente, lo que pasa en el cerebro es que cambiamos a otro canal y entonces no se refuerzan estos pensamientos y entonces definitivamente terminamos por perder el idioma. Lo mismo sucede a nivel conductual. A nivel conductual cuando nosotros pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, que es lo que vamos a ver hoy y hacemos este hábito, vamos generando canales neuronales de pensamiento y de comportamiento y de emoción de la misma manera. Una vez que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces generamos nuevos canales de pensamiento. pero va mucho más allá, ¿por qué? Porque la mente no solamente nos da la manera en la que actuamos y la que sentimos, hoy en día a través de la epigenética, a través de las neurociencias, se ha descubierto que genera nuestra manera de pensar, nuestra genética, nuestras emociones, nuestra bioquímica, todo eso está generado y empieza en la mente y en el cerebro en acción que es la mente, empieza ahí. Una vez que yo sigo haciendo exactamente lo mismo, voy generando en mi cuerpo las mismas respuestas, las mismas reacciones y a su vez voy generando o más salud en mi cuerpo o incluso en algunas ocasiones voy generando mi enfermedad. Ahora, literalmente cuando tú estás haciendo las mismas conexiones se vuelve a hacer lo mismo y cuando tú cambias esto se va haciendo nuevas conexiones. ¿Cómo es esta parte de los tres cerebros? El cerebro está dividido en básicamente tres estructuras fundamentales. Hoy vamos a tocar algunas partes de nuestro cerebro para entender perfectamente bien cuáles son las funciones de las partes tanto de mi cerebro como de mi cuerpo que afectan cuando yo tengo pensamientos que no me dejan actuar de una manera que me genere tranquilidad y el cerebro está diseñado de tal manera tan perfectamente que esto va generando un hábito. Todo comienza en el primer cerebro. Este primer cerebro es el neocórtex. El neocórtex es este cerebro donde se recibe toda la información. Cuando tú aprendes algo nuevo, cuando lees un libro, cuando tomas un curso, incluso cuando experimentas algo, el neocórtex es esa parte del cerebro que está adquiriendo esta información y la va almacenando. Una vez que tú tienes toda esta información y se va almacenando, se va organizando de tal manera que cuando tú requieras alguna información, está almacenada y tú la puedas recuperar. Lo mismo sucede para el estrés y lo vamos a ver. El segundo cerebro es el cerebro límbico o emocional. ¿Por qué? Porque una vez que el primer cerebro recibe la información, en el segundo cerebro es donde se generan las sustancias químicas hormonales que hacen que mi cuerpo responda o reaccione de diferentes maneras. Y entonces es donde yo percibo la emoción y genero esas sustancias químicas y no solamente hago los hábitos a nivel conductual, los hago a nivel corporal porque esas hormonas son transmitidas a lo largo de todo mi cuerpo y se van generando estas, estos, digamos que se van guardando en cada una de las células y se van impregnando de las hormonas que yo voy produciendo en mi segundo cerebro. Y finalmente el tercer cerebro es el cerebro, el cerebelo o el cerebro reptiliano. El tercer cerebro es un cerebro que está, es el más antiguo y aquí es donde se encuentra el botón de pánico que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el estrés en mi cerebro. Cuando yo genero un conocimiento y después lo genero a través de una emoción y segrego una sustancia química y esa va mi cuerpo, si yo estoy haciéndolo constantemente una y otra vez, en mi tercer cerebro se generan los hábitos. Pueden ser hábitos de comportamiento, pueden ser hábitos de conductuales, pero lo más importante es que también son hábitos que yo voy generando a partir de respuestas ante estímulos externos. Entonces, por ejemplo, si yo voy de mi casa al trabajo todos los días me voy por el mismo lugar, pues en un principio recibo la información en el neocórtex, eso genera una sustancia química, eso genera un sistema de recordación y finalmente se va a almacenar como un hábito inconsciente en el tercer cerebro. Cuando yo quiero ir de mi casa al trabajo por el mismo camino, muchas veces ya ni siquiera tengo conciencia de qué calles tomé o qué calles no tomé, porque ya se generó un hábito donde yo ni siquiera tengo que estar poniendo atención por qué calles voy. O lo mismo cuando yo quiero marcar un teléfono y ya aprendí la manera en que un número va después de otro, se van generando estos hábitos cerebrales y estas memorias que se van aprendiendo una y otra vez. Entonces, no solamente sucede para cuando yo quiero ir al trabajo, sucede por ejemplo cuando yo respondo ante ciertas situaciones estresantes en mi vida. Como yo respondo ante estas situaciones, el cerebro las va registrando, las va teniendo a nivel hormonal y a nivel químico en el cuerpo y finalmente las va almacenando en el tercer cerebro que es el cerebro reptiliano. Y además en el tercer cerebro sucede algo que es sumamente interesante. El tercer cerebro está diseñado para llevarnos al peor escenario posible. ¿Cómo? ¿Al peor escenario posible? Sí, el tercer cerebro está diseñado para llevarnos al peor escenario posible. ¿Por qué? Porque está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. y esto lo tiene como tarea una pequeña estructura que está localizada en el tercer cerebro que es la amígdala. Hoy vamos a hablar de la amígdala. Pero la amígdala es una estructura en el cerebro que funciona como un botón de pánico. Es decir, cuando yo tengo un peligro inminente delante de mí, esta amígdala enciende el sistema de alarma ¿para qué? Para que yo me pueda defender. Y hay un sistema que se llama de huir o pelear que funciona en mi cuerpo de tal manera a nivel organístico. Es decir, cuando el botón de pánico se activa en esta estructura que es la amígdala, esta manda señales al hipocampo y al hipotálamo a nivel de mis cerebros y entonces se desprenden reacciones químicas que me ayudan a, por ejemplo, que los pulmones aceleren la oxigenación para irse al cerebro. Esto que genera que yo esté mucho más activa y pueda responder o reaccionar ante situaciones mucho más rápido. También genera, por ejemplo, que se vayan la sangre a las extremidades. ¿Para qué? Porque si yo tengo un león delante de mí, yo puedo correr, puedo huir o incluso pelear. Se genera también a nivel digestivo se generan hormonas donde incluso hasta la piel sabe mal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad uno de los peligros más grandes que teníamos como humanidad y como seres humanos eran definitivamente los depredadores. Literalmente tener un león delante de ti. ¿Qué sucede hoy en día? Lo que sucede hoy en día es que muchos de los botones de pánico los apretamos pero no descargamos todas estas sustancias que se generan químicamente en mi cuerpo que están diseñadas para ayudarme a correr, para ayudarme a huir. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un león delante de ti y tu cuerpo genera, por ejemplo, una descarga de cortisol que finalmente va a hacer que haya muchísima más azúcar en mi sangre para que yo pueda correr y tener más energía, pues claro que a la hora que yo corro o lucho esta energía se está liberando, estas hormonas se están liberando y mi cuerpo finalmente regresa a algo que se llama homeostasis. ¿Qué quiere decir? Libero esta segregación, o sea, toda esta segregación hormonal que yo tuve se libera y yo finalmente como la descargué mi cuerpo tarde o temprano termina por calmarse que eso es prácticamente lo que vamos a ver pero cuando yo en una situación actual tengo una situación estresante que está siendo generada en mi mente que ni siquiera ha sucedido porque yo recibí a partir del neocórtex información de las redes sociales de los noticieros de situaciones que me estresan pero que no me hacen tener esa liberación ante un depredador en frente de mí lo que voy haciendo es que voy generando estos hábitos inconscientes por un lado para generar más de lo mismo pero sobre todo todas esas hormonas que se quedaron en mi cuerpo se quedaron ahí y no las liberé a nivel físico tampoco. Entonces por eso es tan importante entender que cuando la amígdala funciona este botón de pánico es precisamente llevarnos al peor escenario posible es llevarnos a estas situaciones físicas que suceden en mi cuerpo pero que al mismo tiempo yo tengo que generar un mecanismo desde antes consciente a través del neocórtex a través del hipotálamo a través de herramientas que yo tenga para disminuir este proceso orgánico natural y entonces no estar generando estos niveles tan altos de estrés y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Como les decía la primera de ellas es la amígdala la amígdala es una estructura en forma de almendra que está diseñada básicamente para que se genere este botón de pánico. Esta amígdala una de sus funciones principales es comunicarse con el hipotálamo el hipotálamo es el encargado y el responsable de mandar la señal a las glándulas suprarrenales para que se produzcan las hormonas como por ejemplo el cortisol la adrenalina y muchas otras más las más conocidas son el cortisol el cortisol incluso es conocido como la hormona del estrés entonces cuando la amígdala recibe alguna señal de pánico o de alguna amenaza entonces empieza a lanzar estas señales es tan rápida esta esta actividad que por ejemplo si tú vas caminando en un llano y de repente ves una una víbora por decir algo antes de que tú puedas decir la palabra víbora estas hormonas ya se están segregando en tu cuerpo es inmediata la reacción entonces muchas veces tenemos miedo ante ciertas circunstancias que ni siquiera son reales vamos a suponer que tú vas caminando en el llano y de repente encuentras algo y piensas que es una víbora y no era una víbora era una rama tu cuerpo ya instintivamente reaccionó de tal con tal velocidad que se generaron estas sustancias y estas hormonas sin embargo el hecho de que tú tengas otras otras partes del cerebro ya administradas que tienen cierta función te van a hacer ver y te van a ir como a tu acervo cultural y va a decir no, no es una víbora es una rama y entonces naturalmente el estrés que generaste en tu cerebro va a disminuir ¿por qué? porque el que es encargado de hacer esto es el hipocampo el hipocampo es esta parte del cerebro que se encarga de almacenar la información de experiencias pasadas para que yo pueda de alguna manera nivelar mis reacciones del estrés entonces cuando yo genero estas sustancias de una manera muy rápida lo que sí puedo hacer es ir inmediatamente a este acervo que yo tengo estructurado ya en mi hipocampo que me ayuda a entender cuáles han sido mis experiencias pasadas y entonces es como el archivo va al archivo y dice ah perfecto esto no es una víbora esto es una rama y entonces disminuyen los sistemas de estrés cuando el estresor es sumamente intenso puede ser que se desconecten estas funciones y entonces que en lugar de guardarse estas herramientas de una manera ordenada en el hipocampo se guarden de una manera desordenada por poner un ejemplo una mujer que de niña ha sido muy buleada recibió situaciones muy estresantes de bullying cuando era niña probablemente su hipocampo no guardó la información de una manera ordenada de una manera proactiva y entonces ella cuando es adulta cualquier situación que tiene por ejemplo con algún compañero o con el jefe la toma como una agresión muy fuerte y entonces esas situaciones detonan estos sistemas de alarma esta comunicación entre la amígdala y el y el la que produce las hormonas y entonces se generan otras situaciones el chiste es entender cuáles son esos botones que se aprietan en mi personalidad que fueron digamos muy fuertes cuando yo era niña porque normalmente se guardan de experiencias pasadas para que entonces yo pueda descubrir cuáles son esos botones que yo ya sé que van a apretar mi sistema de alarma y que me va a generar muchísimo más estrés del que necesariamente necesito para sobrevivir es por eso tan importante que cuando yo entiendo cómo funciona cada una de las partes del cerebro comprendo que hay veces que hay situaciones que a mí en lo personal me detonan muchísimo te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que una persona de niña sufrió situaciones de enfermedad de los padres su padre enfermó gravemente y entonces vivió situaciones muy estresantes para una niña que almacenó en su en su en su cerebro cuando esta mujer crece y probablemente o esta persona crezca y tiene situaciones de enfermedad cercanas exagera estos estos estas situaciones ¿por qué? porque está agravado en su experiencia pasada situaciones muy fuertes a partir de las que ella vivió de niña entonces probablemente una persona que normalmente tiene una comunicación entre el botón de pánico y la generación de hormona de una manera moderada porque esta parte del cerebro te ayuda a decir no pasa nada se puede curar esta persona que sufrió de niño una situación muy fuerte con un padre o una madre enferma pues entonces la comunicación y el acervo que ya tiene no es tan fuerte y entonces el cerebro inmediatamente lanza esta información como un botón de pánico entonces cuando nosotros entendemos estas situaciones es mucho más fácil comprender qué es lo que a mí me detona hoy en día que puede generarme mucho más miedo mucho más ansiedad mucho más estrés en situaciones que me sucedan constantemente y por eso es que personas respondemos de una manera y otras respondemos de otra y otras incluso reaccionamos negativa o violentamente ante circunstancias ¿por qué? porque incluso a nivel cerebral no solamente mis hábitos de respuesta están guardados sino también están guardados mecánicamente en mi cerebro la conexión entre la amígdala el hipocampo y el hipotálamo entonces esto es muy interesante de entender la siguiente es el neocórtex el neocórtex es como el que coordina todo este proceso el neocórtex es el que recibe toda la información y además es el encargado muy importante de tener como esta parte de la conciencia es el que nos ayuda a que ante situaciones similares una persona reaccione muy agresivamente y otra a lo mejor no tanto dependiendo de que tanta información ha ido y de que tantas herramientas para otros sistemas por ejemplo el sistema nervioso que lo vamos a ver un poquito más adelante tenemos para disminuir estas reacciones tan fuertes que tiene el cerebro para ayudarnos a sobrevivir entonces es el encargado por ejemplo de que no nos comamos la última galleta de que no tomemos una bebida más de alcohol cuando ya sabemos que estamos a punto de perderla es prácticamente el que nos ayuda literalmente a no perder este en en un sentido este muy amplio ¿no? también es aquel que nos ayuda a hacer un examen que nos ayuda a aprender ciertas situaciones que nos ayuda a generar conocimientos nuevos en fin es el encargado también como les decía de conectar la amígdala con el hipocampo ¿para qué? para que estas reacciones de respuesta tengan una comunicación equilibrada cuando yo no estoy en equilibrio las comunicaciones pueden ser extremadamente rápidas y puede tener una amígdala hiperactiva ¿esto qué significa? que ante cualquier estímulo yo reacciono demasiado rápido ¿por qué? porque estoy acostumbrada a apretar tantas veces mi botón de pánico que ya en cualquier cosa mi neocórtex y mi cerebro límbico no funciona correctamente entonces ante cualquier cosa yo activo mi amígdala y entonces esto lo genero como en una situación mucho más grave después tenemos las glándulas suprarrenales las glándulas suprarrenales son muy importantes ¿por qué? estas son glándulas que están situadas arriba de los riñones y básicamente son las que segregan estas hormonas cuando estoy activando y activando y activando estas glándulas lo que genero es que esté yo activando demasiado cortisol y el cortisol es una sustancia que no me ayuda por ejemplo a tener un metabolismo equilibrado que además genera demasiada azúcar en la sangre a través de la producción de insulina y entonces me va generando desórdenes cuando yo tengo segregaciones de cortisol en las glándulas suprarrenales esto sirve para activar mis mecanismos energéticos y que yo pueda tener las herramientas para huir ante ciertas situaciones pero cuando yo le estoy generando activamente constantemente todo el tiempo esto lo único que me genera es un desequilibrio a nivel físico que a la larga me va a generar diabetes me va a generar ataques al corazón me va a generar cambios metabólicos muy fuertes en fin ahora esto ayuda como les decía a la respuesta de huir o pelear pero también puede generarnos mucha mucha energía cuando yo estoy generando muchísima energía a la larga lo que estoy generando es que mis ritmos cardíacos por ejemplo se aceleren y cuando yo constantemente estoy acelerando el ritmo cardíaco pues otra vez genero que no haya un equilibrio en mi cuerpo que a la larga me puede traer problemas serios el siguiente es el sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo de lo que se encarga es de lo siguiente una vez que yo activé ciertos mecanismos el sistema nervioso es el encargado de mandar estos mensajes a lo largo de todo mi sistema neuronal a través de las neuronas y a través de mi médula espinal entonces es importante entender que este sistema va a tener dos digamos que subsistemas que me ayudan uno me ayuda a frenar y otro me ayuda a acelerar este proceso el proceso se da a través del sistema nervioso simpático o del sistema nervioso parasimpático el sistema nervioso simpático es el que acelera esta producción de adrenalina es el que tiene en frente el león y dice apúrate a generar más hormonas necesitas más energía necesitas más adrenalina para estar peleando y el sistema nervioso parasimpático es el que frena esta situación ese sistema nervioso autónomo es un sistema maravillosamente práctico ¿por qué? porque me ayuda a esto el problema es que hoy en día cuando yo no sé distinguir entre un peligro real o un peligro ficticio estoy constantemente otra vez activando mi amígdala que genera este neurotransmisores que se genera hormonas que me va generando que el sistema nervioso no sepa si acelerar o frenar acelerar o frenar de tal manera que cuando yo tengo en equilibrio estos dos sistemas es lo que se le conoce como homeostasis cuando yo genero que el sistema nervioso simpático acelere esta producción de hormonas es porque tengo al león en frente de mí y cuando yo después ya puedo relajarme porque ya corrí o ya peleé y ya no tengo esa amenaza delante de mí entonces el sistema nervioso parasimpático me ayuda a volver a un estado de calma y de tranquilidad el problema es que cuando yo estoy apretando cada uno de estos sistemas y no me doy cuenta que no tengo un peligro inminente real delante de mí pues estos sistemas se desequilibran y entonces mi cuerpo no puede lograr esta homeostasis que a la larga es la que realmente me genera la salud ahora hay otro nervio que se llama el nervio vago el nervio vago tiene un cometido muy importante porque porque el sistema del ser humano es tan perfecto que cuando hay una situación real de que ya no puedes sobrevivir para que tú ya no sigas sufriendo existe una desconexión entonces cuando tú estás ante un peligro genuino inminente donde te va a generar muchísimo dolor este sistema se activa y entonces desconecta la parte de la sensibilidad de la conciencia de la respiración el ritmo cardíaco baja y entonces ayuda a esta desconexión para que no sufras cuando hay por ejemplo un evento muy drástico como un choque un avionazo o algo que a ti te genere definitivamente un estrés muy fuerte también aquí es importante entender que si tú en alguna situación de tu vida tuviste algún impacto muy muy fuerte donde te sucedió este tipo de desconexión por ejemplo vamos a suponer que una persona tiene un choque cuando es niño y entonces este choque es tan impactante para esta persona que a pesar de que no sufrió ningún daño físico sufrió una desconexión como las que suceden a partir de este nervio y entonces se desconecta pierde la conciencia se desmaya baja su ritmo cardíaco la respiración disminuye drásticamente entonces el cerebro también adquiere cierta memoria ante esa circunstancia y probablemente cuando eres una persona adulta si estás en una situación donde tienes un enfrenón en el coche o una situación de estas empiezas a activar estos mecanismos y entonces tienes sobre reacciones y es importante ir detectando todas estas situaciones ¿por qué? porque son situaciones que podemos haber experimentado cada uno de nosotros hoy en día tenemos una situación que es la de la pandemia esta situación nos ha llevado a tener diferentes niveles de estrés no solamente a través de la salud sino a través de situaciones económicas muy muy pronunciadas entonces por ejemplo si tú en tu niñez sufriste situaciones de salud o situaciones económicas o situaciones pues claro que puede haber todos estos mecanismos a nivel fisiológicos en tu cuerpo que estés detonando inconscientemente y hechos adquiridos a través de hábitos incluso cerebrales de los cuales no somos conscientes y el cuerpo funciona de tal manera que incluso la respuesta ante ciertos estímulos también las grabamos a nivel hábitos entonces por ejemplo si tú sufriste algún tipo de violencia y esa violencia también se grabó a nivel pensamiento a nivel emoción y a nivel bioquímica en tu cuerpo la reacción que tú puedas haber aprendido de ciertos estresores externos se ven reflejados en una situación como la que estamos viviendo el día de hoy por eso es tan importante no juzgarnos tan duro esto no justifica ciertas acciones pero sí definitivamente nos ayuda a entender que si yo puedo hacer un alto y revisar cuáles han sido los sistemas tanto a nivel físico como a nivel psicológico y emocional que es lo que vamos a revisar a través de estas tres sesiones puedo entenderme un poco mejor y definitivamente puedo generar los cambios en mi vida que no solamente me den un beneficio a mí sino a toda mi familia y a todo mi círculo cercano el cortisol es otra de las de las cosas que como les comentaba hace un rato es muy importante generarlo porque nos ayuda a sobrevivir porque nos ayuda nos genera energía pero también es importante entender que el cortisol en exceso en la sangre nos produce más apetito por ejemplo un una un daño o una disminución en el proceso metabólico del cuerpo produce que el sistema inmunológico baje entonces el exceso de estas hormonas en mi cuerpo va generando todas estas situaciones y también hay algunos neurotransmisores los neurotransmisores son las sustancias que ayudan a que a través de este sistema nervioso autónomo se transmitan todas estas sensaciones todos estos pensamientos todas estas reacciones y hay neurotransmisores que son muy importantes que nos ayudan para un lado como por ejemplo la dopamina o la serotonina que son transmisores que nos ayudan en este proceso pero que también a su vez están relacionados por ejemplo el exceso de dopamina nos puede generar que estemos sumamente agresivos o sumamente adictivos porque está relacionado que la dopamina no solamente ayuda a la neurotransmisión sino que también está relacionado con actitudes adictivas en mis conductas y en mi cuerpo entonces es importante entender que el estrés a la larga el estrés crónico me va a generar un montón de cosas que definitivamente no quiero algunas de ellas son por ejemplo como les decía el exceso de cortisol genera que el cerebro por ejemplo no produzca nuevas neuronas y no ayuda a la restauración de neuronas dañadas hoy en día se sabe que el cerebro si se puede estar regenerando las neuronas si se generan y si se se reestructuran sin embargo el exceso de cortisol puede ayudar a que esto no suceda y entonces se ve reflejado como memoria baja no me puedo concentrar en mis estados de ánimo tengo un humor muy malo estoy deprimido por eso es tan importante entender que muchas veces la depresión por ejemplo o la falta de alegría la falta de gozo no únicamente está relacionado a nivel psicológico y conductual sino también a nivel físico otra cosa es que por ejemplo hace una relación muy estrecha como les comentaba en esta parte de estoy generando energía en el cuerpo genero estados crónicos de emergencia donde estoy apretando el botón a cada rato y entonces me estoy generando exceso de adrenalina exceso de cortisol y entonces hay un exceso de comunicación entre la amígdala y el hipocampo y esto va generando que yo exagere mis reacciones ante circunstancias vividas hay por ejemplo menos esta habilidad el cerebro normalmente cuando va a los archivos del neocórtex y del hipotálamo está generando está trayendo al presente herramientas que ayuden a que mi cuerpo se relaje a que mi cuerpo baje su nivel de estrés pero si yo estoy exageradamente apretando estos niveles de pánico pues entonces obviamente no genero estos recursos que el cerebro por naturaleza lo traemos integrados además existen riesgos como les comentaba anteriormente como hipertensión ataques cardíacos exceso de prinefina en fin un montón de hormonas que se generan para que tú imagínate que está el botón de pánico apretado está generando que el corazón se acelere que los pulmones generen más oxígeno para enviarlo al cerebro y de repente los estoy generando a cada rato a cada rato a cada rato pues lo que estoy haciendo es sobre utilizar por ejemplo mi ritmo cardíaco donde todo el tiempo estoy acelerado y entonces esto genera a la larga que mi corazón no funcione correctamente igualmente para aquellas personas que les preocupa por ejemplo el peso muchas veces no poder bajar de peso es porque tengo exceso de cortisol en mi sangre por eso es que el estrés no ayuda a por ejemplo bajar de peso cuando me pongo a dieta si estoy sumamente estresada el cortisol me genera estos estos cambios y entonces no puedo no puedo bajar de peso incluso acelera y me da más hambre y no solamente me da más hambre sino también me genera ansiedad por comer cosas que no son necesariamente muy saludables ¿por qué? porque la ingesta de carbohidratos sube porque mis niveles de azúcar y mi segregación de insulina suben y entonces quiero comer más carbohidratos lo que me genera antojos de comida que a veces no es tan saludable entonces como ustedes están viendo hasta ahorita todos estos procesos no solamente de la mente sino de las glándulas que son las que producen estas sustancias químicas se van generando en mi cuerpo de tal manera que yo voy no dejando que mi cuerpo se equilibre y entonces una cosa me va llevando a la siguiente una vez que yo entiendo esto me doy cuenta que los hábitos no únicamente se dan a nivel físico sino también se dan a nivel conductual como toda la vida los hemos manejado pero cuando yo soy consciente de cómo puedo disminuir mis niveles de estrés entonces voy a obtener mucho más alternativas para generar una vida mucho más saludable en este momento quiero decirte que en el manual que tú vas a descargar para este seminario existen dos ejercicios prácticos que creo que te pueden ayudar muchísimo en relación al estrés el primero es qué pasa conmigo qué pasa con mis reacciones cuando yo estoy estresada porque no es lo mismo que a lo mejor tú produces demasiada energía a través del cortisol o a lo mejor produces que se oxigene demasiado la sangre y entonces produces no sé sudoración o a lo mejor frío o a lo mejor sudas demasiado y te da calor estos síntomas es muy importante detectarlos porque en la medida en la que yo voy descubriendo estos síntomas corporales puedo ir deduciendo cuáles son las siguientes conductas que yo voy a tener en función de una respuesta aprendida ante situaciones estresantes y cuando yo voy un pasito adelante esto me ayuda a que el neocórtex junte la información que yo ya tengo y la nueva que voy a adquirir como herramienta para que para que me ayude a disminuir mi ansiedad mi depresión o cualquier situación que me esté generando de acuerdo a lo que yo ya aprendí antes entonces sí es muy importante que por favor palomés cuáles son los síntomas que tú tienes a nivel corporal cuando te sientes sumamente estresado y el segundo es realmente qué tantos niveles de estrés tienes tú hay cierto nivel de estrés que ya sobrepasamos que necesita de una ayuda profesional a lo largo de este curso vamos a ver algunas herramientas prácticas que te van a ayudar a corto y a largo plazo para que tú disminuyas tus niveles de estrés sin embargo si tú en este momento sientes que te está sobrepasando alguna situación o que no eres capaz de manejar este estrés solo que para eso esta aplicación este ejercicio en particular de manejando mis niveles de estrés te va a ayudar es importante que te des cuenta que pedir ayuda es verdaderamente fundamental no sientas pena hay muchas personas que a lo largo de nuestra vida hemos necesitado la ayuda profesional de alguien para que definitivamente nos ayude a tener un enfoque totalmente distinto y que solo creemos que no lo podemos generar ok entonces esto por favor tómate el tiempo para hacer las herramientas para hacer este este test que está puesto ya en el manual para ti es un test muy muy sencillo pero te va a dar una idea muy somera de lo que tú puedes realmente y de cómo te sientes y de qué niveles de estrés en tu cuerpo estás generando por la situación actual en la que te enfrentas ahora quiero hablarte a nivel conductual y a nivel social y psicológico además de a nivel físico de lo que hoy en día son los hábitos los hábitos es un conjunto inconsciente automático de pensamientos conductas y emociones que se adquieren por repetición frecuentemente y esto qué quiere decir que cuando yo genero tengo una nueva información que puede ser una experiencia que puede ser un pensamiento lo genero en mi primer cerebro pasa el segundo cerebro como una emoción y pasa mi tercer cerebro y lo estoy haciendo constantemente después de cierto tiempo lo voy haciendo un hábito pero no solamente un hábito conductual sino un hábito físico entonces es muy importante entender que físicamente el cuerpo se convierte en la mente esto qué quiere decir cuando el cuerpo se convierte en la mente es porque yo ya grabé de alguna manera tanto mis secreciones en mi cuerpo que ya inmediatamente me hacen sentir de determinada manera es como muchas veces no sabemos por qué reaccionamos ante una situación deprimiéndonos y otra persona a lo mejor reacciona enojándose o con ira cuando yo tengo estas sensaciones constantemente me tengo que ir a qué es lo que estoy pensando qué pensamiento me está generando que es el inicio de esta reacción inconsciente de mi cuerpo de estos tres cerebros y cómo poder cambiar esto ¿por qué? porque el 95% de lo que somos a los 35 años son estos hábitos adquiridos a partir de pensamientos constantes que hemos adquirido es impresionante cómo los hemos tomado pero lo más increíble es que tenemos 60 mil pensamientos en un día pero lo increíble y lo impresionante es que el 90% de esos pensamientos son exactamente iguales que el día anterior entonces lo que estamos buscando aquí es definitivamente tener una opción de pensar fuera de la caja de pensamiento que yo ya he estructurado obtener nuevos conocimientos atreverme a vivir nuevas experiencias ¿por qué? porque las herramientas que vamos a vivir aquí o que les voy a sugerir que ustedes vivan en su casa no son herramientas nada más para entender para conocer que sirven la experiencia que tú adquieres a través de esta herramienta genera una nueva caja de pensamiento una nueva oportunidad de conectar sensorialmente tus neuronas de una manera distinta y entonces sí recibir esta información que te ayude a generar hábitos diferentes muchas veces no sabemos por qué queremos comer saludable y no podemos ¿por qué? porque estamos tan acostumbrados a los viejos hábitos que en un principio cuando queremos hacer un cambio literalmente el cuerpo se opone ante estos cambios entonces claro que el cambio claro que los hábitos cuando tú los quieres modificar pueden llegar a ser un poco incómodos te vas a incomodar pero esta incomodidad genera que tú puedas pensar fuera de la caja y una vez que pienses fuera de la caja si quieres regresar al mismo nivel de pensamiento lo puedes hacer pero teniendo opciones herramientas y sensaciones y experiencias diferentes que te hagan definitivamente hacer nuevos canales neuronales entonces ¿desde dónde estamos nosotros filtrando la realidad? y esto es muy importante hay algo que el doctor Joe Dispenza llama el periodo refractario este periodo refractario es un cuando el cuerpo va cambiando esta química debido a los pensamientos es decir yo pienso genero una emoción esa emoción genera un químico ese químico genera un hábito y entonces voy generando este periodo refractario cuando este periodo refractario dura durante unas horas o unos días pues me genera un estado de ánimo o un humor pero cuando este periodo lo voy haciendo durante semanas o meses pues definitivamente voy generando un temperamento y cuando lo voy haciendo durante años o décadas voy generando rasgos de personalidad y esto que quiere decir quiere decir que a lo mejor yo recibo un estímulo externo como información o como experiencia vamos a poner el ejemplo el día de hoy de las redes sociales estoy recibiendo información negativa constantemente de cualquier tema vamos a suponer hoy en día la situación económica va a haber recesión no se puede hacer bajan los mercados suben los mercados y todo el tiempo estoy recibiendo este input a mi cerebro a mi neocórtex esto en el momento en el que yo lo recibo está generando un estado de ánimo si yo todo el tiempo estoy recibiendo noticias negativas acerca de la economía que definitivamente me van a afectar a lo mejor como país a lo mejor en la empresa a lo mejor en mi trabajo pues estoy generando a lo mejor miedo angustia ansiedad esto está generando estas hormonas que no solamente me van a generar un estrés crónico a la larga sino también me están generando hábitos que si yo continúo haciéndolos en un principio dicen ay está de mal humor pero finalmente termina por convertirme en una persona a lo mejor deprimida o ya me convierto en una persona amargada o me convierto en una persona angustiada y cuando ya yo verbalizo soy tal soy preocupona soy x ya me estoy convirtiendo ¿por qué? porque ese periodo refractario en lugar de hacerlo pequeño lo estoy haciendo cada vez más grande y hoy en día lo que generas como sustancia cuando tienes ansiedad depresión o incluso esta parte donde quiero generar nuevos químicos los publicistas saben que me genera esta sustancia que es la adrenalina y la adrenalina como les mencionaba yo con anterioridad está relacionada tanto con las adicciones como con la violencia y la agresión entonces tengan cuidado vamos a poner el ejemplo ahorita por decir algo yo tengo un pensamiento a partir de que recibo en las redes sociales me voy a enfermar o no voy a sobrevivir o no sé estoy voy a perder el trabajo la economía no mejora la economía se va a colapsar y estoy constantemente recibiendo este pensamiento finalmente que es lo que lo que me genera me genera miedo me genera enojo me genera tristeza me genera culpabilidad me genera que me haga víctima de mis circunstancias y entonces me siento atrapada ante las circunstancias pero a su vez estoy generando estos hábitos que me van haciendo estas sustancias que cuando yo quiero cambiar pues definitivamente no las puedo hacer de tal manera que lo voy generando horas o días me genera un estado días o semanas me genera un temperamento y finalmente me genera un estado del ser o más aún me va a generar una personalidad y finalmente fíjate lo que está sucediendo en mi cuerpo que es muy importante en el primer cerebro lo que estoy haciendo es recibir la información recibo la información no solamente de las circunstancias que están sucediendo y no solamente de lo que me está sucediendo a mí sino estoy recibiendo información de todas las redes sociales a las cuales yo estoy conectada y después el segundo cerebro está generando esas sustancias químicas esas sustancias químicas que normalmente me están generando miedo y finalmente lo que voy a generar es un hábito en mi manera de trabajar y cuando yo genero estos hábitos entonces estoy generando más estrés en mi vida estoy generando más situaciones estresantes que me llevan a hacerme sentir mal durante estas tres sesiones lo que voy a hacer es llevarlos a través de un recorrido físico que es lo que vimos hoy a partir de cómo funciona mi cuerpo a un recorrido emocional ver cómo es que las emociones y las creencias y las situaciones psicológicas influyen en mi manera de responder ante las circunstancias y finalmente cómo es que las necesidades también como persona me van generando todo toda esta esta situación entonces para generar hábitos nuevos que me generen un estilo de vida diferente pues lo que tengo que hacer primero que nada es ser selectivo en la información que recibo muchas veces no podemos ser selectivos y eso creemos en las circunstancias que nos suceden fuera de nosotros pero si podemos ser selectivos en la información que yo quiero que entre a mi cerebro se dice que para que la información llegue a mi cerebro tienen que pasar más de 10 segundos de que yo fui consciente de la información y este proceso yo si te sugiero que cuando no quieras que una afirmación un pensamiento un video o cualquier cosa no quieras que entre a tu cerebro simple y sencillamente con decir cancelado con cancelar el hecho de que esto entre a tu cerebro definitivamente cambia obviamente ser selectivo en lo que escuchamos en lo que vemos en donde estamos metidos pues nos genera muchísimo más salud que nada hoy en día tenemos el paradigma de que tenemos que estar informados pero el problema es que hemos cambiado la información por estar constantemente reforzando estos conocimientos que nos llegan a partir de las redes sociales entonces si tú te imaginas a nivel cerebral a nivel neuronal los canales que estás haciendo en tu cerebro literalmente con estas conexiones pues si tú estás pensando y estás viendo cosas negativas todo el día imagínate los canales y los surcos que estás haciendo en tu cerebro entonces es muy importante ser selectivo y cuando no quieres que algo llegue a tu mente con que lo canceles ante los 10 segundos definitivamente el daño va siendo mucho menor ¿por qué? porque esta información no llega al segundo cerebro y no se convierte en una sustancia química ahora vamos a entender qué creencias que es lo que vamos a ver la próxima sesión qué creencias hemos hecho nuestras qué creencias a partir de creencias limitantes hemos hecho nuestras que hoy no nos ayudan a generar un estilo de vida mucho más saludable también vamos a ver por ejemplo cuáles son las emociones que están relacionadas con el estrés cuál es el sabor que a mí me acomoda cómo las he estructurado en mi cuerpo cómo las he hecho un hábito y cómo puedo hacer para hacer esta descarga emocional a partir de estas emociones y también cuáles son las necesidades como persona porque las necesidades van mucho más allá de los valores van mucho más allá de mi sistema de creencias son necesidades literalmente que tengo como persona que muchas veces no nos dejan hacer cosas o nos dejan hacer otras que no queremos hacer y entonces esto es cómo generar hábitos nuevos de tal manera que yo genere un estado del ser diferente a partir de lo físico de lo emocional de lo espiritual de lo energético de lo social y de lo mental ¿para qué? para que yo genere un nuevo estado de ser una nueva manera de responder ante circunstancias que hoy definitivamente podemos estar viviendo ahora vamos a ver que cuando yo tengo un león delante de mí estoy generando un estado de supervivencia ¿esto qué quiere decir? que mi mente está enfocada en huir o pelear pero mi mente no tiene la creatividad no tiene el enfoque no tiene la función de calma para generar nuevos espacios y ¿cuál es el chiste? el chiste en realidad es generar en el cuerpo el mayor tiempo posible un estado de creación un estado consciente donde yo pueda entender que hay cosas que sí suceden a mi alrededor pero que no me están amenazando cuando yo llego a este nivel de conciencia y cuando yo adquiero estas herramientas para transformar mi vida a nivel físico mental y emocional entonces estoy generando nuevos espacios de salud si el objetivo fuera que no te coma un león que tienes adelante por supuesto que el apretar el botón de pánico que el generar todos estos químicos en el cuerpo es indispensable pero si tu objetivo es vivir una vida plena vivir una vida saludable vivir una vida creativa vivir una vida llena de abundancia de relaciones interpersonales mucho más saludables y quieres tener estados de tranquilidad definitivamente tenemos que transformar nuestra vida en un estado de supervivencia a un estado de creación y después de haber tratado de sintetizar lo que sucede a nivel cerebral y a nivel físico en mi cuerpo con el estrés me genero espacios nuevos de conocimiento para ir detectando cómo es que yo puedo hacer una transformación física, mental y emocional en mi cuerpo entonces lo que sí es que hoy te voy a ofrecer dos herramientas importantes para bajar los niveles de estrés las herramientas pueden ser a corto y a largo plazo cuando es una herramienta a corto plazo la única diferencia es que yo siento en mi cuerpo el beneficio inmediato las herramientas a largo plazo lo que hacen a veces nos dan situaciones de corto plazo pero sobre todo nos van generando recursos para que cuando yo activo esos botones entonces mi cerebro funcione de una manera completamente distinta por ejemplo si yo he sido una persona que he guardado en mi cuerpo muchas sustancias de ansiedad de angustia y yo hago descargas emocionales pues entonces puedo tener alternativas diferentes hoy vamos a ver dos herramientas incluso las voy a explicar brevemente pero vamos a tener dos videos adicionales para que tú a través de una explicación mucho más profunda cuando tú quieras lo puedas hacer y la puedas ver en esta sesión la puedes ver inmediatamente o incluso puedes acudir a la página de lsk que es www.lsk.com.mx a reforzar tus conocimientos y sobre todo adquirir estas herramientas y hacerlas con tranquilidad la primera herramienta que vamos a ver el día de hoy es la herramienta de respiración abdominal esta herramienta es muy muy importante porque lo que hace es que activa el plexo solar y te acuerdas que yo te hablaba del nervio vago lo que hace es que estimula el sistema parasimpático y frena frena la activación en cascada de este botón de pánico que apretamos cuando tenemos estrés delante de nosotros entonces esta respiración no solamente oxigena el cerebro sino va a disminuir este sistema lo va a ayudar a que el sistema parasimpático frene este botón esta reacción química en el cuerpo y entonces yo me sienta más relajado y simple y sencillamente se trata de hacer una respiración 1-3-2 la primera instrucción es que cuando nosotros inhalamos por la nariz tenemos que inflar el estómago estamos acostumbrados a hacerlo al revés cuando inhalamos contraemos el estómago y lo que necesitamos es que cuando yo inhale el aire expanda el estómago lo más posible para que los pulmones se llenen una vez que yo inhale detenga la respiración por cierto tiempo y después exhale y entonces si contraiga todo y saque todo el aire una vez que yo hago esto y entiendo cómo funciona mecánicamente esta parte de inhalar y exhalar ahora lo voy a hacer en un ritmo que es 1-3-2 esto qué quiere decir que si yo inhalo en 7 tiempos voy a sostener en 21 tiempos porque son 1 son 7 tiempos por 3 son 21 tiempos y voy a exhalar en 2 que serían en este caso 14 tiempos si el 1 fuera 8 pues entonces multiplicaría 8 por 3 y luego 8 por 2 es decir inhalaría en 8 detendría 24 y exhalaría en 16 y esto genera algo muy importante ¿por qué? porque va generando que mi sistema parasimpático vaya frenando a estos botones de pánico y si tú haces esta respiración vamos a suponer 5 o 10 veces al día tú vas a ir viendo cómo la oxigenación que genera y además la limpieza de tu sistema linfático es tal que va generando beneficios a corto plazo pero también beneficios a largo plazo y la segunda herramienta es descargando mis químicos emocionales lo que sucede es que cuando yo he generado hábitos en mi vida constantes a partir de ciertas cosas lo que hago es que esto esta sensación de emoción la he ido guardando en mi cuerpo y entonces pasa la situación pero la emoción y esta descarga emocional a través de los químicos se quedó almacenado en mi cuerpo yo necesito hacer como una limpieza emocional y energética de mi cuerpo para que entonces estos hábitos se empiecen a romper cuando yo quiera generar cosas diferentes si yo pienso diferente manera entonces mi cuerpo ya va a tener una herramienta más para poder sentir de otra manera y es por eso tan importante que la descarga emocional se haga a partir de cuestiones físicas donde tú literalmente liberes esta energía y este ejercicio es muy sencillo es guardar los cascarones de los huevos que se comen en tu casa para no generar ningún desperdicio y que una vez que tú los tengas juntos hagas una descarga emocional en una pared o en un lugar donde no molestes a nadie donde es en un lugar cerrado y entonces puedas hacerlo de una manera muy proactiva donde tengas una descarga a lo mejor de angustia a lo mejor de coraje a lo mejor de ira y una vez que tú haces esta descarga emocional el cerebro está mucho más fácil conectado a esta parte consciente donde cuando tú le quitas la carga emocional en lugar de tener información ya tienes sabiduría ¿por qué? porque la información sin una carga emocional se convierte en sabiduría y entonces lo que vas generando son espacios mucho más conscientes mucho más proactivos y mucho más informados donde puedes adquirir cosas que te generen salud estas son nuestras redes sociales por favor a través de aquí damos recetas herramientas meditaciones muchas cosas que te pueden ayudar a generar un espacio y que además hay infinidad de herramientas hoy puse estos dos ejemplos sin embargo hay muchas herramientas más a través de la página como les mencionaba www.lsk.com.mx o a través de mis redes sociales puedes adquirir toda la información por favor no lo dejes de hacer y si tienes alguna duda por supuesto me puedes escribir a mi mail que es chris arroba lsk punto com punto mx cualquier duda o cualquier inquietud la podemos resolver a través de esta muchísimas gracias espero que hayas disfrutado esta sesión y nos vemos para la próxima gracias chau 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 chau